Es momento del Champu-Pong, nuestra versión del famoso juego Beer-Pong, en donde cada uno de nosotros, en este caso nuestro invitado y su servidor, va a tener un turno para aventar estas pelotitas de Pink-Pong a estas tazas de champurrado del contrincante. Es un champurrado que tenemos ahí almacenado y fermentado en una botella, en una cubeta. Y luego lo recicla. Y luego lo reciclamos, decía, a punto de hacer tepache, pero todavía es champurrado, ¿no? Cada uno tendrá la oportunidad de aventar la pelotita. El que le atine alguna de las tazas del oponente le podrá hacer una de estas preguntas que tiene mi querido Manolo. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días. Venga. Y son preguntas de cualquier tipo. Mucha explicación, mucha explicación. Venga, ya. Más acción. Ya, ya, papá. Ya se pone como el niño. Se pone como el niño. Como el niño es el poder. Venga. Si ya saben cómo soy, ¿pa qué me invitan? Sale, venga, venga. Venga, venga. ¡Ay! Mira, ya está. Te ponemos una canción para que agárrenlo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Ay, cayó! ¡Sí cayó! ¡Ay, sí cayó! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Pregunta! ¡Pregunta! Hay que escoger una. Hay que escoger una. A ver, esta. Vámonos. Esta. ¿Qué dice? Pregunta número seis. Menciona dos películas dirigidas por Alejandro González Iñárrit. Dos películas dirigidas. Babel, 21 gramos y Pedro... ¡Ah, ya, ya, ya! Dos, 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 dos. Yo también. Muy bien. Échale. Voy. ¡Ay! ¡Esa sí va a caer, eh! Pero no cayó, no cayó. Ahí está. Ahí está. Pregúntame. ¿Cuál es? Tú pregúntame. Esta, esta, esta. Esta. Ah, esa. Órale. El artículo 69 de la Constitución dice, toda persona... Es la pregunta número ocho. Es el 69, es el más importante. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. O sea, es el artículo del trabajo. ¿Cierto o falso? Ajá. ¿El 69? 69. ¿Cierto o falso? Falso. Entonces, ¿cuál es? Es el... ¿Qué es? ¿El cuarto? ¿123, papá? ¿123, papá? Eso. Y el 69 habla de que el presidente tiene que ir a entregar su informe. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Venga, venga, venga, venga! Vas, vas, échamela. ¡Venga, venga! ¡Échamela! ¡Ah! Ahí está. ¡Ah, y entró! Venga. Escógela tú. Ahí está. Dice así. Pregunta número uno. ¿A quién pertenece esta frase? Baja, 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 que baja. ¡Ay, ay, ay! Opción A, Garibaldi. Opción B, al Fondo Humanitario Internacional, sobran las expectativas de crecimiento del Producto Internacional Bruto Mexicano para este 2019. Mira, Garibaldi sube, 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 que sube. Entonces, es el Fondo Humanitario Internacional. ¡Garibaldi, muy bien! ¡Ah! ¡Eh, ay, ay! ¡Qué hombre! Sí va a entrar. ¡Échamela, échamela, échamela! ¿Cuál? Escógela. Pregunta número dos. Completa la siguiente frase. Desde que la ventanita del amor se me cerró. ¡No, agarra otra! Me homenajeaste en Bellas Artes, o sea, desde que me homenajeaste en Bellas Artes, la ventanita del amor se cerró. Oye, espérame. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. O desde que me cancelaste la partida de culto de la ventanita del amor se me cerró. Desde que me cancelaste la partida. Oye, pero por cierto, no te puedo dejar de preguntar, ¿qué opinas de lo de Nasol? Que se haga justicia. Si tiene que ver en esos temas y se lo están comprobando, que se vaya a la cárcel. ¿Te arrepientes de haber ido a Bellas Artes? ¿Por qué me voy a arrepentir? Pues no sé por lo que salió con este compa. A ver, a mí me invitaron a un concierto. Yo ahí conocí al señor. ¿Por qué me voy a arrepentir? Todo el mundo me quiere ligar. Que digan lo que digan. Yo fui, yo ahí lo conocí. ¿No tienes nada que ver con él? No tengo nada que ver con él. Es más, en mis redes sociales dice, o subí, hoy conocí al líder de este movimiento de la luz del mundo. Un gusto saludarlo y punto. Bueno. ¿Me quieren ligar? Pues que me liguen. El diputado Sergio Mayer con nosotros de Pisa y Corre. Gracias por haber venido, diputado. Se quedan con Sal y el Sol, compañeros. Buenos días.